Música Para hoy, el Frente Frío número 34 se extenderá sobre el noroeste de México. Se combinará con la cuarta tormenta invernal de la temporada, favoreciendo tormentas fuertes a muy fuertes, descenso de temperatura y rachas de vientos superiores a 60 km por hora en dicha región, así como posibilidad para la caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Asimismo, una zona de gestabilidad en el norte de Coahuila favorecerá vientos fuertes, con rachas mayores a 50 km por hora y posibles dolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipo. Música 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 Música